Hoy estamos con la instancia local de sub-14, hay 190 chicos inscriptos, varones y mujeres, que están participando en las pruebas de carreras, de saltos y de lanzamiento también. ¿Cómo se lleva adelante la organización, teniendo en cuenta que hay que fiscalizar, llevar los controles? ¿En ese sentido cómo se desarrolla? Sí, tenemos encargados de jueces, tenemos la colaboración de los profesores, entrenadores acá del club y los alumnos del profesorado de educación física que están cumpliendo las funciones de jueces. Y bueno, esto viene ya desde hace un tiempo que empezamos a invitar y a organizar junto con la supervisión de educación física. Así que estamos más que contentos porque muchos profesores de escuelas han preparado y han inscripto chicos que hoy están acá, presentes. ¿Varias disciplinas? Sí, en la instancia, en la categoría sub-14 hay carreras de velocidad, carreras de resistencia, carreras de más larga distancia, saltos, salto en alto y salto en largo en la corredera y lanzamiento de balas, jabalinas, disco y martillo en el sector oeste. Es importante, ¿no?, que existan estos juegos, sobre todo para involucrar a los chicos con el atletismo. Seguro, seguro. Dentro de la currícula escolar el atletismo cumple una función muy importante dado que se desarrollan las habilidades básicas de correr, de saltar y de lanzar. Así que estamos muy contentos que se hayan animado y que se hayan preparado los profesores, a los alumnos y estén aquí hoy. Y de aquí pueden surgir muchas promesas de nuestro deporte nacional. Seguramente, seguramente. Lo charlábamos con los profesores, es decir, en cada curso siempre hay chicos que sobresalen, que destacan, que tienen alguna habilidad. Es cuestión de motivarlos, de incentivarlos para que participen. Los ganadores de esta instancia pasarán a la instancia provincial a realizarse del 17 al 19 de agosto en Concepción del Uruguay. Gracias por ver el video.